Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a las autoridades que me acompañan, al alcalde, al presidente de la Diputación, a la subdelegada y a la vicerectora de la Universidad de Salamanca, anfitriona, que nos deja estas instalaciones y siempre colaborando con temas tan sensibles como esta jornada que organiza la Asociación Beatriz de Suavia. Y, como ya se ha puesto de manifiesto, son 30 años los que lleváis trabajando discreta pero eficazmente al lado de las mujeres, como otras asociaciones. Luego haré una mención sobre eso. Sabéis que aprecio vuestra labor y os aprecio también personalmente. Y quiero dejar bien claro, en primer lugar, cuál es mi postura sobre este asunto. Quiero hacerlo una vez más y todas las veces que sean necesarios. Mi rechazo a la violencia machista que existe, que es aquella que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Como ya se ha dicho, son 52 mujeres asesinadas a lo largo del año en nuestro país. Y condeno todos y cada uno de esos viles asesinatos. No queremos, no quiero ni una sola mujer más asesinada, zarandeada, humillada, vejada, abusada por el mero hecho de ser mujer. En la lucha contra esta grave situación, grave lacra, grave peligro social, no valen las medias tintas. No vale ponerse de perfil. Y mucho menos no son aceptables las posturas, las declaraciones, las actitudes de quienes justifican con falacias, de quienes tratan de quitar hierro actitudes machistas. Quiero que quede bien claro que cada vez que una mujer sufre la violencia machista es un fracaso de la sociedad en su conjunto. Y por eso tenemos que pelear cada uno desde nuestra responsabilidad con declaraciones, con actitudes, con hechos, con trabajo, a veces públicamente, a veces privadamente, por uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad recogido en la Constitución, que es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Dicho esto, quiero insistir en principios que compartimos desde la Junta de Castilla y León con la Asociación Beatriz de Soavia, que es un principio que compartimos todos los que estamos aquí, erradicar la violencia de género. Y desde la Junta de Castilla y León trabajamos en tres ámbitos. Por un lado, la legislación avanzada. Por otro lado, también el diálogo. Y en tercer lugar, la colaboración, la coordinación. Son fundamentales todas las aportaciones. Y hablaba de la legislación avanzada. Tuvimos en nuestra comunidad autónoma una de las primeras leyes contra la violencia de género, acorde con las directrices europeas en el año 2010. Aquella ley fue una ley innovadora, una ley pionera, una ley que luego sustentó los principios del pacto de Estado del que ya se ha hablado. Y una ley que queremos mejorar y que queremos también continuar remozando en esta legislatura, porque consideramos que en esta línea es en la línea adecuada en la que tenemos que seguir avanzando. Mejorar, avanzar las propuestas, en primer lugar, desde el ámbito legislativo. En segundo lugar, el diálogo y el acuerdo. He dicho que esa ley sustentó el pacto social que firmaron las principales fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. Y también con el respaldo de las comunidades autónomas fundamentales, porque somos Estado también las comunidades autónomas. Y también aportamos desde Castilla y León, enriquecimos con la aportación de medidas para la firma de ese documento del pacto de Estado. También ese pacto de Estado, o mejor dicho, la interpretación, la aplicación de ese pacto de Estado en nuestra comunidad autónoma, se hizo sobre la base de un documento de consenso contra la violencia de género en la que participaron fuerzas políticas y asociaciones implicadas en esta materia. Tenemos, por tanto, una postura de comunidad única, definida y concreta para la aplicación de este pacto de Estado en nuestra comunidad autónoma. Y, por último, la tercera de las líneas de trabajo, nuestro modelo, que es Objetivo Violencia Cero. Y lo queremos hacer, lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer de la mano, pues desde una perspectiva integral. Se le tiene que dar a quien sufre la violencia de género, la violencia machista, se le tiene que dar esa perspectiva integral con la coordinación de todas las administraciones públicas desde una atención profesional y personalizada. Una atención en todos los ámbitos, el jurídico, el psicológico, el económico, el de la vivienda, si es necesario, y también el de facilitar la inserción laboral a las mujeres que sufren la violencia de género. Tiene que ser, por tanto, un modelo proactivo que no esté esperando, sino que tome la iniciativa y que dé una respuesta en un tema tan sensible como ya he puesto de manifiesto. Y, además, coordinar todas las partes, todos los sectores, todos quienes intervienen de una manera o de otra en este tema tan importante. Los jueces, los fiscales, los ya mencionados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales y, por supuesto, los servicios sociales, los profesionales sanitarios, los abogados. Quiero hacer un reconocimiento a quienes trabajáis en este ámbito y, muy especialmente, a las asociaciones que trabajáis en este ámbito. En Castilla y León yo no conozco otras realidades. En Castilla y León no hay chiringuitos. En Castilla y León hay asociaciones como Beatriz de Suavia, como Plaza Mayor, como APRAN, como tantas asociaciones que trabajan con seriedad, con profesionalidad y con rigor, auditando por los interventores públicos todos y cada uno de los euros que recibís de las administraciones públicas. Eso es algo fundamental. Esa coordinación, esa colaboración de la mano del tercer sector es imprescindible para afrontar el futuro de esa sociedad que queremos. Una sociedad en la que es fundamental seguir apostando por la formación de los 35.000 profesionales, aproximadamente, de todas las administraciones públicas en las que trabajamos. Y también tenemos que hacer un esfuerzo en la prevención y en la educación. Estamos viendo un repunte que nos preocupa en la adolescencia y en la juventud. Por eso es fundamental campañas como las que se van a poner en marcha para acabar con los rumores. Es fundamental trabajar desde la infancia, desde la juventud, desde la adolescencia, para acabar con esta lacra. Porque lo que queremos como objetivo final es que las mujeres en nuestra comunidad autónoma, las mujeres en nuestro país sean, seáis libres, iguales y autosuficientes. Y que la convivencia entre hombres y mujeres sea, por un lado, justa, pero por otro lado también que sea igualitaria y, sobre todo, que se base en el respeto mutuo, que me parece algo imprescindible y fundamental. Por eso tenemos que seguir trabajando en la prevención, en la concienciación, porque eso es lo que garantiza un futuro libre e igual para todos, generando esa conciencia social de rechazo rotundo a estos comportamientos. Y por ello tengo que acabar felicitando iniciativas como las de esta jornada, iniciativas como las que se organizan por otras asociaciones, por otras administraciones públicas, por otras instituciones y entidades que aquí hoy no he podido mencionar, pero que están en la mente de todos y que hacen una labor fundamental y eficaz. Yo creo que el trabajo que hacemos desde las administraciones públicas y que se hace desde el tercer sector, hace de nuestra tierra una tierra más libre, más igualitaria y más justa. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.